Ahora con la ayuda de mi alumno Juan Carlos voy a demostrar una técnica de auténtico combate cuerpo a cuerpo. Juan Carlos me agarrará de forma que no tengo capacidad de maniobra, por lo que iré buscando su desequilibrio a base de golpeo y movimientos para proyectarle al suelo y ya en el suelo inmovilizarle y tenerle totalmente controlado. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!